Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción. ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy el gato. Y bueno, antes de empezar, cabrones, me estaba chingando unos pinche chetos, y este, lo curioso de esto es de que me estaba, este, cuando iba a agarrar un pinche cheto, me di cuenta que me salió un emoji, estos, como estos, cabrones, como estos. Entonces, metí de vuelta la mano, y me salió otro emoji, cabrones, metí de vuelta la mano, y me salió otro, 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 y me salió otro, cabrones. ¡No mames, güey! ¡Pete, pete mi perro, güey! Este, no mames, güey, me salieron un chinga madral de pinches emojis, cabrones. ¡Nunca! ¡No, no, no! ¡No te lo trajes! ¡Nunca me había pasado esto, cabrones! ¡Me salieron un putero, güey! ¡Es como para regalar, cabrones! No sé si realmente vengan así, pero no, chéquense, sticker gratis, o sea, uno, cabrones. Sí me había pasado que me salían dos o tres, como por ejemplo en los tazos, güey, pero nunca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cabrones, nueve. Y los que faltan, a lo mejor aquí hay más, güey, se crean, cabrones. Pero no mames, nueve pinches putos emojis, cabrones, ahora sí, los voy a coleccionar de puro pinche coraje. Pues ya, ahí está, cabrones, nomás quería comentarles eso, porque nunca me había pasado esto, cabrones. Así es de que, vámonos, 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 arranquemos con el pinche juego, ¡abran! ¡Hey, qué onda! Yo soy el gato. Y bueno, estamos aquí con un nuevo juego para su celular, cabrones, se llama Forest, para que se lo descarguen. No sé qué tal va a estar, cabrones, ¿verdad? Entonces, vamos a calarlo, vamos a ver qué trama nos trae este pinche juegazo. Y bueno, se parece al anterior, al de, ¿cómo se llama? El del puto, la puta fábrica y la madre. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero bueno, se parece bastante a ese. Pero bueno, esperemos que esté chingón. Este se llama Forest 2, creo. Y este, vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver si nos da cucuyo, ¿no? Y bueno, les recuerdo, estos pinches juegos se juegan, obviamente, a las 3 de la mañana, cabrones. A la pinche hora del chamuco, son las que se... Es la hora macabra, la que se debe de jugar estos putos juegos para que realmente sientas el pinche poder del miedo, del terror, del perturbadros, cabrones. A ver, vamos a ver qué ondas. Ábrele, güey. ¿Qué pedo? No, no se puede aquí. Ok, lo que no me está gustando es de que el pinche puto mono se mueve bien lento, cabrón. Está muy pinche lento, güey. A ver, escuchemos, escuchemos, cabrones. A ver qué, qué, qué pinches sonidos nos lanza el pinche creador de este juego, ¿eh? Se ve chingón. Las gráficas están bien pinches perras, cabrones. Están, este... Está Tetricón el asunto. ¿Qué dice aquí? Stop, dice, supuestamente, a ver, wow, ok, ¿a qué? Es como el pinche Slenderman, cabrones. Hay que agarrar las putas notas, son dos de tres. Ok, run away. Ahora sí, que corras, cabrón. A ver. ¿Qué pedo con esto, güey? A la verga. Que se oye. ¡Ah! ¡Chingada! No, no puedo moverme, no puedo moverme. ¿Qué pedo, güey? La pinche vieja del aro, cabrones. Es la puta vieja del aro. ¿Qué pedo? Todo está medio, este, grisáceo, cabrones. ¿Qué pedo que pasó aquí o qué, güeyes? Me destantió esa morra, güey. A ver. ¿Qué pinche perrón está este juego también, eh? Nomás que quisiera que corriera más rápido la puta, a ver. O el puto cabrón que estoy moviendo, a ver. Vamos a escuchar otra vez, vamos a escuchar, escuchar, escuchar. ¡Ah! ¿Qué pedo con esto, güey? Pichispedos ahí, ¿o qué? No mames. Está chingón, eh. Está chingoncillo. Está iniciando bien, cabrón. A ver, vamos a meternos aquí. ¿Qué pedo con eso? ¿Un huevo de gallina o qué? Souls Realize. Ok. ¿Son qué? Almas. Almas, cabrones. Son putas almas. A ver. Vamos a ver de este lado, cabrón. Se ve chingoncísimo, putos. Está bien pinche perrote, güeyes. Para que se lo descarguen desde el Google Play Store, cabrones. Muchas veces, les quería comentar ya hace tiempo esto. Muchas veces, los pinches juegos del Google Play Store, o sea, para celular, son mucho mejores que algunos. Algunos, rápido. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó aquí, o qué? ¿Qué? No mames, güey. ¿Cómo que game? A ver. ¿Cómo que juego terminado? No mames. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Para que el pinche puto capítulo 1, espéreme. A ver, ya estamos de regreso, cabrones. ¿Qué pinches pitos toca esa madre? A ver. ¿Por qué? Si yo le di por allá. A ver, vamos a darle por acá. Ahora vamos a cambiar de camino. A ver que a lo mejor no era tomar ese camino, cabrones. Es agarrar esta ruta alterna. Y bueno, vamos a ver qué nos pasa por acá, cabrones. Ah, güey. ¿Cómo? Ah, les decía, cabrones. Muchos de los juegos del Google Play Store, o sea, para celular, están más pinches perros que algunos de la pinche computadora, cabrones. Están más entretenidones, más chingones que algunos de la pinche compu, cabrones. Hay juegos en el celular chingones que, obviamente, más entretenidos que los de la PC. Pero bueno, también hay viceversa. No es una regla como tal. Nada más es una opinión, pues, cabrones. Entonces, ahí está la pinche opinión del gato respecto a los juegos del Google Play Store, cabrones. Es por eso que me gusta también traerles juegos de pinche celular para que, además de que están chingones entretenidos, ustedes también los pueden descargar y los pueden jugar de sus casas, cabrones, que es lo que más, más, este... Pues es lo que yo quiero, pues, que ustedes disfruten también de estos pinches putos juegos, no nomás yo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, adentrémonos. Como que se está repitiendo toda esta madre, cabrones. Está un poco revoltoso en el juego, eh. A ver, vamos a darle derecho, vamos a darle derecho. Se supone que hace rato me mataron, ahorita que le di para acá. A ver, vamos a ver si no nos dan en la madre de nuevo, cabrones. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pitos toca esta madera aquí, cabrón? No se ve nada, güey, estoy en oscuro. Pinches montañas están bien picudas las, cabronas. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cabrones. Rápido, ojalá que... ¿Cómo quisiera que esta pinche... que este pinche mono corriera más? Más rápido, cabrones. Si pudiera arreglar eso, tendría un pinche cien. Y más sustos, cabrones, porque casi no... No tiene sustos, cabrones. A ver, cabrones, como que se está repitiendo toda esta madre, a ver. No estoy entendiendo el juego, cabrón. Se supone que debo de recoger las almas, perdí... A ver, acá. Otra puta alma. ¿Qué pedo, qué? Tres de cinco, a ver, vamos a ver. O habrá que... Ah, cabrón. Pensé que había algo... ¡Ay, cabrona! Ahí está la mendiga, chéquense, chéquense, chéquense. No mames, no mames, no mames. Quítate, quítate la verga. Quítate la verga, por allá no vayas, cabrón. No, 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 esa pinche morra del aro está bien pinche tétrica, cabrones. No mames, vamos a regresarnos. Tal vez, ¿saben qué? A ver, voy a regresarme y tal vez aparezca ya el alma ahí. Como que es una atrapa almas, pues, cabrones. A ver, vamos a ver si ya hay. No, cabrón, no, 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 no. Entonces, a ver, ¿y está la morra del aro ahí? Ya no está, cabrones. A ver, le voy a intentar. A ver si no me agarra el cucuy, cabrones. Cuidado, cuidado. No está la puta, ok. No está la cabrona. A ver, vamos a ver. Hay que estar bien precavidos, güey. Hay que estar bien precavidos. No nos vaya a salir la pinche morra del aro, cabrón. Rápido, 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 rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí vamos a encontrar otra alma, cabrones. Aquí vamos a encontrar otra alma. Eso es todo, cabrón. Cuatro de... ¿Qué pedo? ¡Oba! Verga, verga, verga. Corre, corre. ¡Ay! ¡Güey, güey, güey! Creo que la vi, creo que la vi. Ahí estaba, ¿no? A ver. Verga, güey, verga, güey. Se sintió bien culero, güey. No, ya no está, cabrón. Vámonos, 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 vámonos. Seguir recogiendo almas, cabrones. Todas esas nubecillas o pedos, güey. Que yo pensaba que eran pinches pedos, güey. Son almas, cabrones. Son almas de pinches fantasmas, cabrones. De pinches espíritus, pues, cabrón. Vámonos. Correle, güey. Correle, correle, correle. Si no la pinche morra del aro, te va a chingar las pinches patrullas, cabrón. Rápido, güey. A ver, ¿qué pedo por acá? Acá está, acá está, acá está, acá está. Ya debemos de tener las cinco, güey. Ya lo vamos a acabar, ya lo vamos a acabar. Rápido, rápido. ¡Ah, verga! ¡Qué pedote, güey! No está, güey. A ver, vamos a darle por acá de nuevo. Vamos a seguir el camino. Esperemos que no nos agarre la pinche morra. A ver. Como que le faltan más sustos a este pinche juegazo, eh. No, hay pocos sustos, cabrones. Rápido, güey, rápido. Tenemos que encontrar la última puta alma. Si encuentro la última puta alma, ya chingué, cabrones. Porque estuvo completito el pinche gameplay. A ver, vamos a darle por acá. Es que estamos perdidos en el pinche bosque, cabrones. Rápido, 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 rápido. Muevete. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La última. Vamos por la última. Por la última puta, 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 puta alma, cabrón. Ahí está, ahí está. ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, Dios mío, Jesús Cristo! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ah, la verga, güey! ¡Me chingó la madre, güey! ¡Chingada madre, güey! Yo pienso que aquí le voy a dejar, cabrones. Este juego, lamentablemente, no me gustó tanto, cabrones. Porque no tiene mucho susto, ya lo dije. No tiene mucho susto, entonces... Pero bueno, si a ustedes les gustó, obviamente, pueden descargarse los cabrones. Yo aquí se los presento para que ustedes lo chequen, ustedes lo vean. Pero sí le faltó como un poquillo de susto. Pero bueno, está entretenidón, pero no tanto como un Slenderman, cabrones. Ustedes sabrán ya si se los descargan o no. Y bueno, pendientes para los próximos gameplays, porque yo soy el gato. ¡Hasta luego! ¡Esperense, esperense, 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 cabrones! Que como YouTube está categorizando este video como el número 100, les voy a enviar saludos a todos ustedes, cabrones, porque se los merecen. Y bueno, ¿cómo le voy a hacer? Voy a ver los últimos tres videos que he subido, los que han comentado. Vamos a enviarles saludos a todos aquellos que han comentado en mis últimos tres videos, pues. Ahí va, Super Dios, Gerardo Rocha. Vamos a ver si hay alguien más aquí adentro. Vamos a ver, rápido, rápido, pinche puto internet. Aldo BP, Gerardo Rocha, Super Dios, tenemos a Gonzalo Ortiz, Jair Falcón, Weke, Mubex, Daifel3, Forensic, Meeted63. ¡Ay, cabrones, pinches, nombresitos, cabrones! ¡No se pongan nombres tan cabrones! Porque luego me cuesta trabajo decirlos, cabrón. De New York, Joker, cabrón, se me traba la puta lengua, cabrones. Isaac Carvajal, Pablo Daniel Solís Ortiz, Armando666, Zulu Gamer, Oswald123, El Gato Tomcat, Oswald123, Connie, Bruno Aguilar Rojas, Juan Francisco, Wilmania Chávez. Vamos a ver quién más, vamos a ver quién más. ¡Rápido, rápido, pinche internet! Este, The Darox, ¿qué? Darox Motion, Oscar Luis, Android Winiko, Salán Hernández, Forensic, Daifel, Otra vez, José Fidencio, Mr. Sadrack, Irving Escobar, Luis Márquez, Usuario de Google, cabrón. Forensic Meeted63, y bueno, ¿quién más? Cosco, Rocco, este, ¿qué más? Un Papu Pro, cabrón, no mames. Furnix Music. Ok, vamos al segundo, al último, al penúltimo, más bien, video, para ver quién más ha comentado, cabrones. Ok, ya estamos aquí, Aldo BP, este, el niño perro, el niño perro, no mames. El Gato Tomcat, Ubaldo Soto, García, García, perdón, García dice aquí. César Espartan, The Fox Gamer, Gerardo Rocha, Josías León, Julia Rodríguez, Ubaldo Soto de nuevo, S. Che, Alejandro Godoy, Leonardo ZG, se me mandaba pasando, Jael Navarro, Vix Loquendero, Denis Hernández, Gerardo de original, Daniel Alejandro Vázquez Cortés, Cossigón, Alejandro Godoy, Edgar Saúl Salinas Ruiz. A ver, vamos a ver qué más. Pablo Daniel, Armando 666, Iván García, Juan Barrera, Luis Márquez, Salán Hernández, Dano, Isaac Carvajal, Mr. Sadrack, Jair Falcón, tenemos a Juanito Juimiles, Gerardo de original otra vez, Irvin Escobar, Tenemos también a Bellota Gameplays, Leonardo ZG, Noandro Games, Jared Gameplays, Furnix Music, Misa Gameplays, y qué más, KKDBUAK, cabrones, no se pongan esos nombres, un Papu Pro, otra vez, Steven Luque, Jansi HS, Tenemos a Itskin Blocks, Juan Francisco, Irvin Escobar de nuevo. El macabro final del pinche juego de FAIR, vamos a ver quiénes comentaron en este pinche juegazo. Arnek Talk, Jair Falcón, Gonzalo Ortiz, Alex TV, David Music, El Gato Man 007, Nasa Boya, Paul Raviol, Hiperkill HPC, Jim Basilio, Franco, Deniz Hernández, Gerardo Rocha, Gerardo de original, Panfilo Ochoa, Pablo Daniel Solís Ortiz, Daniel Delgado, Roberto Silva, Programer, Akasha Gómez, Megasoroark, Megasoroark, Edric Men, Edric Men, Tal, El Cacas Gaming, Sun, Nightmare, Ángel Gabriel Rodríguez, Ah cabrón, pinche Ángel Gabriel, como el este, como los ángeles y demonios cabrón, Juanito Juimiles, Oswaldo, Balam, Muñoz González, Roy Way, Ubaldo Soto, Zaid Varela, Moil Monroy, Nasa Boya, Itskin Blocks, Big Boss, El Gato Tomcat, Ángel Guerra, Emiguel, Mario Mesen, Gerardo de original, Irving Escobar, vamos a ver quién más, Cirque, Bot Castro, Mr. Sadrack, Irving Escobar, otra vez, Itskin Blocks, tenemos también a Alex, Alexis Nieves, Daniel Delgado, Cosigul, Fournix Music, y ahí están todos los pinches saludotes cabrones, muchas gracias por comentar, muchas gracias por estar pendientes del canal, de los videos, de los gameplays, y chingonazos, son unos pinches gatos cabronsísimos putos, así es que pendientes cabrones, yo soy el gato, hasta luego, Toma, ahí te va el control, PC, PlayStation, Xbox, y presiona tus amigos moviendo el stick, X arriba, izquierda, derecha, 360, ¡Eseita! ¡Uf!